Y bienvenido gente, ¿qué tal estáis? Soy Vistecanol10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. El día de hoy gente, hace una semana que empecé a hacer directos de Brawl Stars y un total de 10 días desde que volví al juego. Y es que básicamente el día 1 cuando me descargué el juego vi que tenía en mi cuenta 2400 copas y había jugado un total de 36 horas, que son las horas que jugué hace 6 o 7 años cuando salió el juego en la beta, hace muchísimo tiempo. Pues en este vídeo vamos a ver cuánto he subido durante esta primera semana de juego, después de tanto tiempo, vamos a ver cuántas copas. Para comparar las estadísticas voy a utilizar una página que se llama Brawl Time Ninja, donde salen las horas que he jugado, los trofeos que tengo, las copas que he subido y etcétera, etcétera. En esta imagen podemos ver que tengo jugadas ahora mismo 70 horas, así que podríamos decir que en estos 10 días, desde el día 1 hasta hoy, he jugado más o menos exactamente lo mismo que jugué cuando salió el juego, así que en una semana he hecho las mismas horas que había hecho hace 6 años, así que bueno, ahí están. El primer directo que hice de Brawl Stars lo empecé con 3373 copas y ahora mismo, como podéis ver, estoy en 8266. Por cierto, la Piper es el primer personaje que tengo en marca 26 en 800 copas, ahora veremos cuántas copas tengo en cada personaje y eso. Hablando de personajes, ahora mismo tengo 33 desbloqueados, tengo 33 Brawlers, creo que cuando empecé a jugar tenía 22 o 23, no lo sé, la verdad, no me acuerdo. Aquí tenemos las copas de los personajes, empezamos con Piper con 804, ese personaje con más copas que tengo, luego tenemos a Edgar y a Bull con más de 600 copas, y luego tenemos a Shelly, a Daryl, Dynamike, Tara, 8-Bit, Melody y Brock con más de 500 copas. Tenemos 10 Brawlers con más de 500 copas en esta primera semana, yo creo que está bastante bien. Y bueno, y todos los demás, pues tenemos el nivel, pues eso, ¿no? 400 copas, 300, 200, 200, 200, pues por ahí está. Bueno, y la verdad es que no sé qué más decir o no sé con qué más comparar mi comienzo con ahora, sinceramente. Creo que está muy bien, bueno, también he jugado un poco en modo competitivo y estoy en oro 1, tampoco he jugado mucho, he jugado poquito. Y el objetivo, me voy a poner un objetivo para la siguiente semana de copas. Me gustaría llegar, sé que va a ser complicado hacerse mil diarias porque ya los personajes que me quedan por debajo de 500 copas no los tengo mejorados, los tengo a nivel 1, nivel 2, 3, 4, así que los tengo poquitos y el oro ya no tengo nada, me tengo 500 de oro solo, así que no podré mejorar muchos personajes. Así que voy a ponerme de objetivo para dentro de una semana llegar a 13.000 copas, que son unas 5.000 copas en 7 días. Yo creo que puede estar bien, no son 1.000 copas diarias, son un poco menos, a lo mejor son unas 700, 800 copas. Así que bueno, me pongo 13.000 copas de objetivo. Y bueno, para acabar el vídeo vamos a jugar unas partidas con Shelly marca 26. Vamos a ir a Noqueo, que me gusta bastante jugar Piper con... no sé si he dicho, ¿he dicho Shelly? No sé qué he dicho. Bueno, vamos a ir con Piper a jugar a Noqueo y vamos a ver si nos conseguimos un par de victorias para terminar el vídeo. Vamos allá. Tenemos un mono... tío, el mono no me gusta nada en este modo, tío. Me parece... no sé, o la gente no sabe usarlo o no sé, tío. ¿Le he dado? ¿Buena? ¿Es tuyo? Buenísima. Vale, me quedo... buenísima mono, bien. Queda uno. ¡Vamos! ¡Qué bien jugado equipo! Muy buena. Hemos jugado muy bien en equipo. O sea, hemos matado a todos, rollo full team, ¿sabes? Me gusta, me gusta. ¿Le he dado una, creo, a la Piper? ¿Buena esa? ¡Qué buena! ¡Qué bueno ese disparo! ¿Qué buena? ¿Está en toque? ¿Se pira? Ha destruido su propia base. ¡Uf! La Piper, tú me matas. Me quedo, me quedo atrás. El Edgar muere. ¿No muere el Edgar? No te creo. No te creo que no haya muerto el Edgar. Bro, está un... vale, muere, muere por el humo. Bien, 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 bien. Vale, la Piper no sale de ahí. No sale, no sale. ¡Oh, qué cabrona, tú! ¡Buf! Casi se la hace, tío. Casi se la hace. Madre mía. Porque se ha quedado sin básicos, ¿eh? Porque si le queda queda el otro básico y se la hacía la Piper del otro equipo. Vale, buena partida. Pero, 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 ¿dónde vas, loco, tú? De mi equipo, what the fuck? Full palante el tío, ¿sabes? Todo loco. Que ratón de cloaca. No sé ni qué personaje es ese. ¿Qué es eso? ¡Qué buena! ¡Qué buena! Dios, qué locura. ¡Qué buena, tío! No sé qué personaje es ese, el del otro equipo. O sea, es un tío que mata en plan a puñetazos. Pero no sé qué es. Le da una. Está un toque. ¿Lo matas tú? Buena. ¿Me mata? Me mata, tío. El mono se la hace. El mono se... ¡Qué locura el mono, tú! ¿Cómo esquiva... ¿Cómo esquiva, tú? ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! ¡Es God! Ah, es Dios el mono. Se la hace. Carrileada del mono, ¿eh? Vale, Dios. Se la hace. Y tiene la hipercarga y todo. Y se la pela. ¡Oh, no la ha dado! Pero es que es una locura el mono, tío. ¿Cómo esquiva los básicos, tío, saltando? Es una barbaridad. 5-0. Bueno, gracias, mono, por la victoria, la verdad. Muchas gracias. Si hay que admitirlo, se admite y ya, ¿no? No va a querer jugar otra partida ni de coña, yo creo. Ha dicho demasiado malos mis compañeros. Efectivamente. La verdad es que estoy jugando bastante mal, ¿eh? Para este vídeo. O sea... Estoy jugando muy... ¿Qué es eso? ¿Es un Edgar o qué es eso? Es un poco. No, hombre, no, tío. ¿Cómo va a ser un poco, tío? En... En lo que... Tiene una viper. ¿Le he dado una? Vale. ¡Qué bien, tío! ¡Qué buen gadget, tío! ¡Felicidades! ¡Qué buen gadget, tío! ¡Felicidades! ¿El poco de mi equipo? ¿Qué coño va a hacer en la partida? ¿Alguien me puede explicar? ¿Alguien me puede decir? Otra vez. No te puedo creer. O sea, no te puedo creer. ¡Qué bueno eres, tío! Dynamite con el gadget. ¡Qué locura! Ha muerto por el veneno. Bueno, al menos. ¡Qué bueno, Dynamite! Es que el poco no hace daño, tío. Es una locura. ¡Qué buena! ¡Qué buena! No se acabó la partida. A ver, lo único que puedo hacer es esperar a que cierre la zona. Y aún así, dudo que lo mate. Creo que va a hacer eso. Hombre, si se cura y tal, la viper le quita poco de cerca. Cuidado, eh, que puede ganar. Sí, hombre. ¿Ulti? No te creo. ¡Oh! ¡Se la hace el poco, tío! Sí, hombre. Sí, hombre. Vale, no me va a matar otra vez el Mike igual. Eso es seguro. No te puedo creer, eh. Uno muerto. ¡Qué buena! Tiene el gadget cargado, el Dynamite. ¿Qué? Muerto. Buenísimo. Dale, bro. ¡Bien! ¡Vaya remontada! ¡Qué buena partida! He jugado bien esta ronda. Bien, bien, bien. El poco, la verdad, es que se la ha sacado ganando esa. Se la ha sacado, se la ha sacado. ¿Quieren jugar otra vez todos? Bueno, venga, venga. Vamos a ver si podemos ganar. Me gusta que haya un ángelo en mi equipo, la verdad. O sea, ángelo, piper, scott. Uf, mala una. Gracias. Cuidado, poco. Madre mía. Vaya reventada la pega. Buenísima esa. ¡Qué buena, qué loro! De casco me da el ataque este, sincero. ¡Qué puto asco! ¡Qué putísima pesada! Vale, le das. ¡Dios! El gadget ese. ¡Dios! O sea, qué asco me da. No sé cómo esquivar eso, tío. Las balas esas del tío ese. Pero es el ángelo. Sus balas atraviesan los buros o qué. No entiendo. Joder, qué buena. Oye, buen team, ¿eh? Me gusta. Les doy like para que vuelvan a darle a jugar, ¿sabes? Oye, buena racha, ¿eh? Con este equipo. Me gusta. La verdad es que no confiaba mucho en Pocos, sinceramente, pero... No sé. Bro, son todos... Son todos throwers. Creo que se llaman. O sea, todos lanzan cosas. Bro, 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 bro. ¿Qué es esto, tú? Son todos... ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué es esto? ¿Buena, Ángelo? El dynamite... Una buena. ¿Qué da una? Está un toque. Le da una. Oye, hostia, son todos throwers, tú. ¡Qué locura! Cuidado, Pocos. Nada más... Hostia, el gadget del dynamite, tío. No puedo más. Solo me mata el gadget del dynamite. O sea, nada. Son todos throwers. No puedo hacer nada. Es que qué asco de equipo tienen los otros, ¿eh? Dios mío. Parece cuando juegan con... Todos chozas en el Clash Royale esto, tú. Qué asco, tú. Es que disparan sin ver al enemigo. O sea, rollo, tiran bombas y ya está, ¿sabes? Qué asco. Le da una. Estoy toque, estoy toque. Bueno, vale, buena, Pocos. Porque me es puto pesado, tío. Vale, he matado a uno, bueno. Cuidado con el dynamite y su... Hostia, qué moro. Buenísimo, qué buena el Poco, ¿eh? Se la está sacando, tú. Se la ha sacado el Poco, ¿eh? La verdad, o sea... El Poco se la saca, se la saca, tú. Cero, o sea, es un juego fatal, la verdad. No te voy a mentir. Oye. ¡No! ¡Se han ido! ¡No! He llegado casi a 850 copas. Si gano una más, llego a 850, ¿eh? Vale, chat. Esta va a ser... Chat, ¿sabes? No estoy ni en directo. Esta va a ser la última partida del vídeo. Gano o pierdo. Eh... Me da una. Está tocado. ¡Qué buena! ¡Buena, dynamite! Buena, buena, buena. 1-0. Venga, va, ¿eh? 850 copas. Se vienen. Se vienen las 850. ¿Es buena? ¡Qué p... ¡Está con el gadget! ¡Dios, no! ¡No puedo más! ¡Sólo me matan dynamite con el gadget ese, tío! Nah, es dios mi dynamite. ¡Es dios! ¡Ay! Casi se la hace. ¡Geez! Madre mía. Full carrito del dynamite de mi equipo, ¿eh? Pero odio el gadget del dynamite. O sea, lo odio. O sea, es asqueroso. El racha es 6. Dudo que quieran jugar otra vez, ¿no? Me gusta el dynamite. Nada. La otra sí que ha querido, pero el dynamite no. Voy a jugar hasta que pierda, gente. Cuando pierda, lo dejo. Ay, le da a los dos. Buena, bien. Buena kill. Buena, buena, buena. ¡Buena! Queda uno. Está a la izquierda, creo. Sí. Buah. Buena. Muy buena, muy buena. La verdad es que las primeras balas han sido clave. Las que he dado. A ver si vuelvo a hacerlo. Le da a la Piper. Buena, Piper muerta. Cuidado el del medio. No. Mierda. Mmm... Estoy muerto. Eh... Buah, ese tío atravesando los muros. Tú disparando. Qué locura. Buah, cuidado porque el león puede utilizar ulti y esconderse, ¿eh? Buena. Puedo ocultarse e ir a por él. La verdad es que ha sido, seguramente, la peor decisión que ha tomado. Pero bueno, no sé. Como no sé jugar ese personaje, no lo sé. Qué buena. Hostia, está aquí. Bueno, le he matado. Me ha matado él, pero le he matado yo. Bien. Dos contra... No te puedo creer. ¿No mueres así? ¿Pero, pero se ha quedado quieto? Contra Piper. Qué buena, qué buena, qué buena. Ese es muy bueno, este. Todo bien. En ice. 866. Eh, chat. Vamos a llegar a 900 en el vídeo, ¿qué? Cuando pierda, termino el vídeo, gente. Bueno, tengo que empezar haciendo carrito, ¿eh? Lo de mi team, porque, hostia, no estoy dando una bala. Bueno, a ver, doy balas, pero no mato, ¿sabes? Rollo, lo dejo a todos tocados. Está bien eso, está bien. ¿Queda una? Qué buena, por lo menos. Buena. Uno, otro menos. Queda este. Eh, una. ¡Oh! Esa, eh. Bien, bien. Quiero lo así. Sí me gusta. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, y casi me hago la doble! ¡Sí, hombre! Voy flying, tú. ¿Dónde está? Se ha pirado con el invisible. Se la ha pirado para nuestra base. Puede ser, ¿eh? A mí, está ahí. ¡Dios! ¡Qué buena ronda esa! Buena. Ha salido mi jugada estelar. Vamos. Sí. Vamos, vamos. Queda poco para 900. Vamos a llegar a 900 en el vídeo, gente. Me suma 7 por victoria. No sé si es porque, o sea, rollo, porque cuantas más copas tienen, menos te dan, pero no sé. Tiene un dynamite. No voy a salir ahí ni de coña que me como el gadget, tú. Ni de broma. Está ahí a la derecha campeando el dynamite. No, no vayas ahí. Te vas a comer el gadget. Bueno, un Edgar también. También era posible un Edgar. ¿Buena? No. Estoy muerto. Ay, qué rabia, tío. Se han quedado los dos a un toque y no han muerto, tío. Pero, 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 ¿esto qué es, tío? ¿Dónde va, Edgar? Hay que irnos, hay que irnos de aquí, hay que irnos de aquí. Hay que pirarnos, hay que pirarnos. Qué buena. O sea, eso de que atraviese los muros, me parece lo más heavy que he visto en este juego. Buena. Buen disparo ese. O sea, lo de que dispare y atraviese los muros, ese personaje está rotísimo. Encima quita mucho. Es como una Piper chetada, tío. Cuidado el dynamite. Tiene ulti. Creo que la ulti de ese es que mata de un toque, creo. Está un toque el Edgar. Buenísima. Y, buena, nos queda uno. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Vete, vete a ese lado, tú. Buena, dos mil, tres mil menos. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Di! Let's go. Buah, se ha sacado. Sí, pero el tío ese se la está sacando. ¡Racha de nueve! Sí, hombre. Estamos a dos partidas de las novecientas. Madre mía. Oye, vaya racha, ¿no? Madre de Dios. Vaya rachita, tío. Un Edgar, un dynamite y un... Buah, y el tío ese que te saca la lengua. Ese me da miedo, el que saca la lengua. Cuidado con el dynamite. El Edgar, lo tiro afuera. Está un toque. Ay, no le doy muy lejos. Qué pena. Le he dado al dynamite un toque. ¡Qué pesado el Edgar! Mátalo, bro. ¡Vamos! Uno afuera, venga. Estúpalo. Hay uno que está en nuestra base por detrás. Y luego está el dynamite. Ah, que solo queda ese. El dynamite ha muerto. Buenísimo. Bueno, lo mata. A ver, confío en vosotros, chavales. Bueno, ese disparo. Buf, casi lo mata, tío. Es que el... Creo que es stunea dos segundos. Rollo que te chupa con la lengua y te stunea dos segundos. Cuidado con el boost. ¡Qué buena esa! Muy buen disparo. Queda el Edgar, que no sé dónde está. Humberto, vale. Cuidado, el Edgar. No sé dónde está la verdad. ¿Está ahí? ¿Por qué? Sí, hombre. Complicado, la verdad. Maldito Edgar. No puede ser que nos hayan hecho a los tres el Edgar, tío. No. No tengo gadget. No, se me ha acabado el gadget. No. No. Vamos a perder, en serio. Nos va a ganar un Edgar. En serio, no estás diciendo. ¿Buena? Eh... ¡Qué buena! Vamos a ganar por hipercargas, ¿no? ¿Cómo puede ser? Está al izquierdo. Lo matáis. ¡Dios! ¡Qué buena! Voy a darles like a los dos, tío. Han hecho algo que no sé que han hecho, pero los han reventado a los dos. Racha de 10. ¡902! Madre de Dios. No me ha dejado volver a jugar. ¿Por qué? ¡No! Y aquí podemos subir esto... 1250. Perfecto. Vale. Y aquí hemos subido... Ojo, tenemos otra. Vamos a ver. Nada. Oye, vamos a continuar. Me da rabia haber perdido el team ese, tío. Dios, me he hecho racha de 10. Voy a perder ahora porque me va a tocar el más malo del juego. En el equipo. A ver. A ver qué tal. Yo tengo que intentar cargarme a su piper. O sea, piper contra piper. Me voy a dar la bomba. Hostia, no me esperaba la... Joder, no me esperaba la pipera ahí, tío. What the fuck? Me lo esperaba en cualquier sitio y menos ahí. Bueno. Júntate, júntate con el Edgar. ¡Ay, le mata! ¡Qué rabia! ¿Se la hará o qué? Tiene ulti. Se la puedo hacer, ¿eh? ¡Sí, hombre! Dios, qué bonito. A ver. Tengo que hacer lo mejor esta ronda. La primera sí otro le ha dado. Lo de que no le dé ni... No te puedo creer. Lo de que sea malísimo, tío. Lo de que de repente hay un tío campeándome invisible en la esquina. ¿Qué es, tío? Están bien colocados. Le han dado al Edgar. Cuidado. ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena equipo! Este es invisible ahora mismo el león. Ahí está. ¡Qué madre mía, tú! ¡Vaya equipo me ha tocado! O sea, hostia. Tenemos buen team. Están tocando buenos teams. Tenemos suerte. Más seis trofeos. Cada edad menos, tú. No van a querer jugar otra vez. Dios, que qué rabia. O sea, la segunda vez que he muerto, tío, el león... ¿Sabéis qué pasa? Que me falta contexto de cosas del juego. O sea, rollo... Joder. Yo en ese momento no he pensado en ningún momento que podía estar invisible el tío ese, ¿sabes? Uf, como odio el personaje ese. Tienen buen equipo ellos. Estoy muerto. Buah, menos mal. He matado al bro. Me parece increíble como he muerto. O sea, no sé, tío. Buah, el Dinamic se salva, tío. No sé qué hace el de mi equipo. La ha dado. A ver, pues se puede hacer algo también. Pueden intentar hacer algo, ¿eh? No, no. Tío, se ha quedado un toque el Dinamic. Uno muerto. Otro muerto. ¡Qué putísimo asco me da este tío! ¡Vamos! ¡Dios! Ahora me quieren, ahora. Antes de un like, ahora me quieren. ¡Oh, casi le doy! Hostia, tú, sí que tiene rango eso. ¡Qué buena! Se ha hecho full team, tú. ¡Qué buena! Racha de 12. Y seguimos. No quieren jugar conmigo otra vez. Tiene una Piper. Una Shelly y un... Tío, no sé cómo se llama el cuervo, tío. Nunca me acuerdo. Tienen buen team ellos. Nosotros... Es que la Shelly es un poco trolear en este mapa. La Shelly es troleada. Acaba de morir el cuervo, tío. Bueno, pues... La Shelly no va a poder hacer nada, tío. En este mapa. Estoy muerto. Esta es GG. O sea, no se puede hacer nada. La Shelly es trolear, tío. Y el cuervo ha muerto en dos segundos. Está un toque. Buena. Eso le pasa por rushear. Me mata la Shelly. O sea, la... La Piper. Joder. Me cago en todo. Hostia. Es muy mala la Shelly, tío. Es que encima va cambiando recto. Es que no entiendo. Va cambiando recto hacia el enemigo, tú. F. Jota con equipo es muy malo, la verdad. Pues GG. 914 copas nos quedamos. Bueno, pues... Ni tan mal, ¿no, gente? No, 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 no.